. BUENO, ACÁ A VER UN POCO... ESTE TEMA DE LOS EXPEDIENTES DE... A VER UN POCO, DE LOS DETERGENTES DE ORO DE NENECHO, LE VAMOS A PASAR A MI AMIGO JUANCITO EL FISCAL, ESTE LE VAMOS A PASAR, VOY A GUARDARNOS MÁS ACÁ. EH... NO, ESPERA QUE... SÍ. Y DESPUÉS, A VER, ROBO... AH NO, ESTE VAMOS A ENCAJONAR, ESTE... PASA, ESTE PASA, PONE UN POCO AHÍ, PARA ENCAJONAR, A VER, ESTE ROBO DE GALLINA, AH NO, ESTE ES GRAVISIMO, ESTE VAMOS A PROCEDER, ESTE PARA PROCEDER, ESTE PARA PASARLE A JUAN, A VER, ESTE OTRO TATO ALREVÉ AQUÍ, ESTE, EL CASO DE RICO, ESTE TAMBIÉN LE VAMOS A MANDAR A JUANCITO, PARA QUE ATIENDA ÉL Y LE DÉ SU TRATO PERDINÉL, VAMOS, VA A SABER QUE HACER CON ESTE, A VER, ESTE... NO, ESTE ES... ESTAFA DE LOS... LAS EMPRESAS FANTASMAS, NO, ESTE NO ES IMPORTANTE, ESTE VAMOS A GUARDAR NOMÁS, ASÍ, ESTÁ BIEN. PROTASIERA, SORDOMUDA, TORPE, TERCA, TESTARUDA, ES TODO ENLOQUECIDO. PIS, PISQUI, 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 MIRA UN POCO LO QUE DICEN POR VOZ ACÁ, QUE HAY QUE EMPEZAR YA A JUNTAR LOS VOTOS, QUE QUIEREN HACER JUICIO POLÍTICO, ESTE, CUANDO LO QUE A ESO SE LE VA A SACAR... ESTA GENTE TAN OCURRENTE... ESPERA, QUE QUERES QUE HAGA, QUE VOY A ESCRIBIR ALGO, VOY A ESCRIBIR ALGO ACÁ EN EL... ESTE DE MI CAFÉ. NO, ESTE DE TUYO. AH, ESTE DE MI. ESPERA QUE VOY A ESCRIBIR. SABES QUE OTRO DATO NO MENOR, ES QUE UN PESO MUY PESADO DEL NARCOTRÁFICO, LE CONSIGUIÓ UNA LISTA DE VOTANTES... VOTANTES A... SEGÚN QUE VOTAN. VOTANTES A FAVOR DE LAS LEGISLADORAS CON QUIÓ CON J... ESTA ES UNA DE LAS QUE ESTÁ MUY APURADA POR EL J.P., JUICIO POLÍTICO, Y UNA DE LAS QUE QUE SE ESCANDALIZAN POR EL SHASHTAG NARCOESTADO ENVIAR. ENVIAR cave, que le pique a ver. PEIfeciar poco, mira. Contestó celeste.. la devi puseles. Esta tarde vas a tener oportunidad de decirle a una escribano si te referia a mi honorere. Solo eso, si dijiste por mí o no, por favor, sé valiente y sé justa, jay. ¿Y me la robó esta? ¡Celeste! ¿Qué? ¿Querés que...? ¡Celeste! ¿Querés que pinte de la oficina, pico? ¡No! Me dice que tengo que ser valiente. ¿Blizzarela, pico? ¡No, Fisky! Dios mío, Fisky, vamos a pintar tu oficina de celeste. Sí, Dios mío. Es que no me simpatiza, esta tu cuestión es falsa. Por favor, fábola. No le podemos, pico, nosotros a ella enjuiciar. No vine a pico, pico, que hay cuatro. Ya viste a ti.